¡Hola! ¿Cómo están amigos de Esencia Cultural? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo muy contento de poder traerles una nueva nota el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre la leyenda del tesoro del río Choqueyapu. Acompáñennos para saber un poco más sobre esta leyenda. La leyenda del tesoro de Choqueyapu. El río Choqueyapu es el principal curso de agua de la ciudad de La Paz. Nace en la laguna Pampalarama, al norte de la ciudad. La leyenda de Choqueyapu trata sobre un ermitaño que vive solo con su perro en las montañas, no muy lejos al pueblo al que se dirige de vez en cuando para renovar su stock de víveres y ropa. El hombre es muy poco hablador, así que no saben muy bien quién es. Todo lo que cuentan es de que probablemente fue un minero, ya que siempre pagaba con pepitas de oro que sacaba de su bolsillo. Los habitantes del pueblo estaban envidiosos de su riqueza y muchas veces han tratado de penetrar los secretos del tesoro. Pero el hombre es tan prudente que siempre con su fusil y su perro guardia cuida cada uno de esos codiciosos espiones que se acercan a su propiedad. Un día el perro del ermitaño va hacia el pueblo con una lista prescrita de medicamentos por su amo, que acompañado estaba con pepitas de oro. Todos ya se habían enterado de que este hombre estaba muy enfermo y muchos con armas en mano fueron hacia la morada del ermitaño con la esperanza de pillar su tesoro. En el pueblo también vivían dos adolescentes que después de la muerte trágica de sus padres enfermos quedaron huérfanos y vivían en una extrema pobreza y trataban de sobrevivir con lo que podían. Ellos se enteraron con tristeza de la enfermedad del ermitaño, que les recordaba a sus padres que les había dado todo su amor y salud y su vida para ofrecerles la felicidad posible. Los huérfanos deciden entonces vender uno de sus raros bienes para comprar un cántaro de leche fresca y llevarle así al viejo ermitaño. Los aldeanos se encuentran al ermitaño con fiebre tendida en su cama con su perro fiel al costado a sus pies, pero ninguno venía a brindarle ayuda a este viejo hombre enfermo. Todos se precipitaron al interior de la casa devastando en busca de aquel famoso tesoro, pero nadie encuentra ni una pepita de oro, por lo que tuvieron que resignarse y admitir que el viejo tal vez antes de morir había gastado hasta la última pepita. Furiosos regresaron con la moral vacía al pueblo, dejando al ermitaño agonizando en su cama. Los huérfanos llegaron un poco tarde y llegaron descubriendo que el ermitaño estaba todo abandonado en su cama en medio de una habitación devastada. Se quedaron y le ofrecieron un poco de leche y también le dieron algunos cuidados. Dentro de unos días el ermitaño recuperó sus fuerzas y conmovido por el amor y la generosidad de los huérfanos, les propone adoptarlos como sus propios hijos. El ermitaño cuenta su historia de los dos niños, una vida llena de sufrimientos, donde la crueldad, el egoísmo y la codicia de la gente le hace perder todo lo que él tenía de valioso en el mundo, su esposa y sus dos hijos. Por casualidad, cavando en los cimientos de su casa, descubre una gran sala secreta cubriendo un inmenso tesoro de pepitas de oro. El precioso mineral provenía ciertamente de las riberas del río Choqueyapo en la época de la civilización tibuanaco. Unos días después, el ermitaño envía a los dos chicos al pueblo a comprar algunos víveres y ropa. El asombro de los aldeanos es inmenso cuando los dos chicos sacan de sus bolsillos dos enormes pepitas de oro para pagar sus compras. Los aldeanos saben entonces que el tesoro aún existe y deciden regresar donde el ermitaño y utilizar toda la fuerza para obtener su secreto. Una vez en la morada, encuentran al ermitaño y a los dos chicos en la puerta. Bajo la amenaza de armas, el ermitaño revela el lugar oculto del tesoro. Abre la puerta del suelo y todos los aldeanos se lanzan en la sala subterránea. Embriagados por la vista de tanta riqueza, los aldeanos arrancan las pepitas y comienzan a matarse. Delante de este espectáculo lamentable, el ermitaño cierra la puerta del escondite después de haber extraído algunas bolsitas de pepitas que le permitiría asegurar una modesta existencia con sus dos hijos. Luego, él mismo derrumba las paredes de su casa y cae, sepultando así a los ciudadanos en su tumba dorada. El ermitaño y sus dos hijos, más su perro, abandonan la región hacia horizontes mejores, dejando atrás el secreto del tesoro del Choqueyapo. Las fuentes de Redescuela.org, Mitos y Leyendas de la Paz y también al libro Leyendas de mi Tierra de Antonio Díaz Villamil. Espero que les haya encantado la nota del día de hoy. Si te gustó la nota, no te olvides de darle me gusta y también compartir. Asimismo, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encontramos como Esencia Cultural. Mi nombre es Edi Ramírez y conmigo será hasta la siguiente ronda. Amén. 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 Amén.